¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición informativa este miércoles 15 de marzo. Comenzamos contándoles que la Guardia Civil, la Agencia Tributaria y la Interpol han desarticulado una organización criminal en Andalucía dedicada al tráfico internacional de estupefacientes con 14 detenidos. Adquirían el hachís en Huelva y contaban con una guardería en Málaga desde la que transportaban la mercancía a Sevilla para su posterior distribución a diferentes países europeos. La Guardia Civil y la Agencia Tributaria en colaboración con Europol han detenido a 14 miembros de una organización criminal que transportaba grandes cantidades de hachís desde España a varios países de la Unión Europea. La operación policial se inició en septiembre de 2021 en Sevilla y tras varias investigaciones los agentes pudieron comprobar cómo existía otra rama de la organización afincada en la provincia de Málaga, siendo ésta la encargada de la adquisición de la sustancia estupefaciente en Ayamonte, pasar por la guardería de Málaga y posterior transporte hasta Ecija donde se haría cargo de los estupefacientes, la rama de Sevilla, para su preparación y posterior transporte a diversos países europeos. Una vez identificados, todos los miembros de la organización se llevó a cabo el pasado 21 de febrero la explotación de la operación con la práctica de 16 registros domiciliarios. Fruto de los registros practicados, se intervino más de un millón y medio de euros en efectivo y se detuvo a un miembro de la organización cuando circulaba por las carreteras de Málaga. En el vehículo que circulaba el detenido Ogro Uncán del Grupo Cinológico de la Guardia Civil especialista en búsqueda de dinero, encuentra un doble fondo en cuyo interior se hallaban 136.000 euros. Igualmente los agentes intervienen, tres armas de fuego, dos de ellas largas y una pistola con silenciador, 14 vehículos, varios de ellos de alta gama, así como numerosa documentación de las empresas utilizadas para dar cobertura legal al transporte de la droga. Les contamos ahora que Juanma Moreno ha destacado la contribución del Parque Tecnológico de Málaga para hacer una Andalucía más innovadora, dinámica y emprendedora. Señala que nuestra provincia es un foco de atracción para profesionales de todo el mundo y una de las grandes urbes tecnológicas, culturales y turísticas. Juanma Moreno destaca que el Parque Tecnológico de Málaga ha contribuido a que Andalucía haya dado un salto importante en innovación, emprendimiento e internacionalización, al mismo tiempo que ha indicado que le ha dado también un nuevo sentido a la cooperación empresarial y a la colaboración con entidades académicas e instituciones, especialmente con la Universidad de Málaga con la que lleva a cabo destacados programas de investigación. Moreno, que ha participado en el 30 aniversario de la Tecnópolis, ha asegurado que este no se ha limitado a ser un lugar donde se instalen empresas, sino que se ha convertido en un auténtico foco de conocimiento y de relación que proyecta innovación. Así, ha asegurado que este parque pisa con fuerza dentro del Complejo Nacional e Internacional de Parques Científicos y Tecnológicos y que, aunque como otros sectores, ha sufrido años convulsos, ha resistido mejor cualquier incertidumbre, convertido en un valor de estabilidad. Una Tecnópolis que sigue ampliando sus expectativas cada día y que lo está haciendo como si tienen que hacer las cosas, con un crecimiento sostenido, con un crecimiento de la solvencia, y una solvencia que hemos ganado con el tiempo y con el esfuerzo de todo. El Palacio de Ferias ha acogido el acto de celebración de aniversario en el que han sido distinguidas empresas, impulsoras y que han contribuido a lo largo de estos 30 años en su crecimiento. Acentur, Corporación Altra, Arte, Kindra, Ericsson, Decra, Oplus, E-Way, Oracle, Virus Total, Google e Innova, en definitiva, empresas todas de reconocido prestigio. Empresas que ofrecen el resumen más certero de lo que precisamente hoy estamos celebrando. Crecimiento industrial, internacionalización, generación de empleo, avances tecnológicos, atracción de talento, formación y, por supuesto, mucha, pero que mucha innovación. Juanma Moreno igualmente ha incidido en que el Málaga Texpar ha cumplido con creces sus expectativas y es que en él están instaladas más de 650 empresas, 66 internacionales de 21 países. Solo la inversión I+, D+, I supone un revulsivo para acelerar e incrementar el perfil innovador de la comunidad andaluza. En este sector, la inversión en 2022 ha sido de casi 155 millones, lo que supone un 62% más que en 2021. A este respecto, son casi 2.800 investigadores y tecnólogos los que trabajan en este parque entre los más de 24.000 empleos directos y los 57.000 generados en el entorno. Y la Junta de Andalucía adelantará el pago de 85 millones de euros para iniciar 30 planes de sostenibilidad turística en destino. Estos planes están financiados con los fondos Next Generation. Estos planes son el principal instrumento de intervención de la Administración Turística Española en el proceso de transformación del sector. El principal objetivo es contribuir a la formulación de un nuevo modelo turístico que sitúe la sostenibilidad en su triple dimensión, medioambiental, socioeconómica y territorial. El programa se articula a través de la convocatoria a valoración y aprobaciones anuales de planes de sostenibilidad turística en destino y que posteriormente son diseñados y ejecutados por las entidades locales con un plazo máximo para la ejecución de estos proyectos de tres años. Una vez acordada la distribución de los créditos a las comunidades autónomas es necesario facilitar una rápida ejecución, ya que la resolución de estos planes recoge expresamente en cuanto a los plazos de ejecución unos objetivos cuantitativos individualizados mínimos. Málaga recibirá en total 18 millones de euros de los 85 totales. Y la Junta de Andalucía ha solicitado al Gobierno central que busque alianzas para frenar los perjuicios del Plan de la Unión Europea para la Pesca de Arrastre. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado una declaración institucional de apoyo a la modalidad tradicional de pesca de arrastre, cuyo objetivo es frenar el denominado Plan de Acción para la Conservación de Recursos Pesqueros y Protección de los Ecosistemas Marinos, que impulsa la Comisión Europea. Esta redacción actual supone un gravísimo perjuicio a la modalidad tradicional de pesca de arrastre, al conllevar su eliminación en 2030. La declaración institucional ha subrayado el esfuerzo que realizan nuestros pescadores por la sostenibilidad de nuestros mares y océanos, destacando la compatibilidad de la misma con la actividad y rentabilidad de la actividad pesquera. El Gobierno andaluz quiere mostrar su rechazo total y absoluto al Plan de Acción anunciado en Bruselas y que conllevará la desaparición de una actividad que genera más de 3.000 puestos de trabajo en nuestra tierra y que afecta a 200 embarcaciones. Por eso le pedimos al Gobierno de España que actúe, que tome medidas ya ante la Comisión, ante Bruselas, contra la demonización que está sufriendo un sector que es estratégico, que es histórico y que es positivo para Andalucía. El documento además ha advertido de su importancia vital para la economía de Andalucía y la defensa férrea del sector pesquero, ya que supone 23.000 empleos entre directos e indirectos, con presencia en las cinco provincias litorales de la comunidad. Según la Junta, esta modalidad genera más de 3.000 empleos directos y la subsistencia de más de 200 barcos de la flota andaluza y se dedica a la pesca de especies tradicionales de la comunidad como la cigala, la gamba roja o el salmonete. Por todo ello, en la declaración se ha instado al Gobierno de España a buscar alianzas para frenar en la Unión Europea este plan, articulando una defensa integral del sector pesquero y que se acompañe del impulso a todos los niveles de la interlocución con el sector. Y la Junta da luz verde a la futura ley Andalucía Digital para convertirse en locomotora del sector en España. El objetivo es permitir que la comunidad aproveche la oportunidad de acometer un proceso de transformación digital que llegue a todos los sectores y a todas las personas. La futura ley posicionará Andalucía entre los territorios con una economía digital más avanzada con el objetivo de convertirse en el líder en economía digital y en la prestación de servicios de vanguardia, lo que supone una oportunidad histórica para la comunidad. La cuestión está en si Andalucía volvía a perder el tren del progreso, como ha ocurrido tantos años en la etapa socialista, o si nos subíamos al tren o incluso más, que es lo que vamos a hacer desde el Gobierno. Esta vez no es que nos subamos al tren de lo digital, es que Andalucía quiere ser locomotora y está siendo locomotora de la transformación y de la revolución digital en España. Sanz ha detallado que la norma supondrá una puesta en valor a la decisión de crear la agencia como un instrumento para actuar transversalmente en toda la organización y así dar respuesta a la actual coyuntura donde las tecnologías están cada vez más presentes. Desde la Junta también han señalado que las nuevas tecnologías han acelerado el desarrollo de todos los ámbitos, como lo demuestra la progresiva madurez e implantación de tecnologías disruptivas, como la inteligencia artificial, el Big Data, el registro distribuido, la nube y otras ciernes, como la computación cuántica. El objetivo de la futura ley es permitir que Andalucía aproveche la oportunidad de acometer un proceso de transformación digital que llegue a todos los sectores y a todas las personas, sin dejar a nadie atrás, con una actuación transversal que afecte a toda la administración andaluza. El Servicio Andaluz de Salud tendrá un nuevo modelo de contratación a partir de junio para no tener que prorrogar los contratos de emergencias y avanzar en la transparencia. Este nuevo sistema de contratación supondrá pasar de un sistema descentralizado a un sistema más centralizado que permita optimizar los recursos para prestar los servicios públicos de la mejor manera y cuyo objetivo es que no se sigan prorrogando contratos de emergencia. Desde la Junta se ha negado cualquier tipo de discrecionalidad en el ámbito de las contrataciones de emergencia durante la situación de pandemia y han recalcado que todas las contrataciones se hicieron de acuerdo con la ley de contratos y con el aval del Gabinete Jurídico de la Junta. Estas contrataciones supusieron la realización de un millón y medio de pruebas diagnósticas y de más de 100.000 intervenciones quirúrgicas. La Administración andaluza ha insistido en que en todo momento se ha cumplido la ley y se ha respetado el trabajo fiscalizador de los diferentes órganos. Asimismo ha querido dejar claro que todos los contratos de emergencia se publican en el portal de transparencia de la Junta de Andalucía. El Frutibús llega a la capital malagueña con el objetivo de dar a conocer a los más pequeños de la casa las ventajas de comer frutas y hortalizas de temporada. Recorrerá hasta el próximo 28 de marzo la provincia. 334 centros educativos participan en esta iniciativa llevada a cabo conjuntamente entre la Consejería de Educación, Sanidad y Agricultura. 110.000 alumnos podrán disfrutar de los juegos interactivos que ofrece este Frutibús para concienciar a los más pequeños de la casa de las ventajas de alimentarse de nuestra dieta mediterránea. El consumo de este tipo de alimentos, evidentemente sobre todo hablamos de frutas y hortalizas, junto con la leche y el aceite, en definitiva la dieta mediterránea constituye un kilómetro cero de la vida saludable y la formación integral de los alumnos tiene que pasar también por este tipo de conocimientos. Que viene a despertar la curiosidad y el interés de los menores, de los escolares, pues trasladarles y hacerles ver la importancia del consumo de las frutas, hortalizas y la leche. Frutas y hortalizas principalmente de temporada, es lo que pretendemos, ¿no? Porque precisamente en este mes de marzo las frutas y hortalizas de temporada son el aguacate, la naranja y el limón en cuanto a frutas y en cuanto a las hortalizas pues tenemos las selgas, tenemos la cebolla, tenemos la lombarda, es decir, lo que pretendemos es que se consuman las frutas en la temporada que es cuando naturalmente tiene todas sus propiedades. El frutibus comenzó su andadura en el municipio de Ronda y lo finalizará el 28 de marzo en Nerja, con una inversión de más de 630.000 euros provenientes de los fondos Next Generation. En la capital permanecerá durante cinco días junto a la esplanada del Corte Inglés. Nos contamos ahora que finalmente el Ayuntamiento ha decidido prohibir el paso de las cofradías para acceder al eje de Cisneros y Especerías al recorrido oficial de la Semana Santa. La idea del área de seguridad es dejar esta calle reservada como eje para la movilidad peatonal norte-sur en el centro durante el desarrollo de las procesiones. Así, de las cuatro cofradías que apostaron por mantener Fajardo en sus previsiones de recorrido, Salutación, Rocío y Sentencia tendrán finalmente que borrarla. Al parecer, sí podrían mantener en las cofradías fusionadas de San Juan para las procesiones de la Virgen de Lágrimas y Favores, el Domingo de Ramos y el Cristo de la Veracruz, el Jueves Santo, porque discurrirán por esa calle ya de vuelta hacia su sede carónica. No obstante, esto aún no ha sido confirmado por el propio Ayuntamiento. Conocemos ahora de forma resumida otros temas que han marcado la actualidad en el día de hoy. La Junta de Andalucía ha ampliado hasta el 31 de marzo el plazo para presentar las ayudas para la transformación digital de la PyME, unos incentivos en especie que busca impulsar la modernización de los negocios de la región en la era digital mediante consultorías personalizadas. Málaga es, a día de hoy, la segunda provincia más activa tanto en número de solicitudes formalizadas como en empresas y autónomos que ya han accedido a este programa cofinanciado al 80% por los fondos FEDER. Actualmente, 154 pymes malagueñas lo han solicitado y más de 60 se encuentran inmersas en el proceso de digitalización. La Audiencia de Sevilla ha dado de plazo hasta el jueves para que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares, entre las que figura el Partido Popular, formulen alegaciones a la petición de José Antonio Griñán de suspender la ejecución de su pena de seis años y dos días de prisión por molversación en el mecanismo de financiación de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos, merced al cáncer de próstata que le ha sido diagnosticado. La justicia acordó aplazar su decisión sobre el ingreso o no en prisión del expresidente socialista, hasta que concluyan las sesiones de radioterapia del tratamiento que había comenzado. El Ayuntamiento ha puesto en marcha una página web que ofrece todo tipo de información sobre 16 mercadillos de la ciudad para fomentar la actividad del sector y mejorar la experiencia de compra. Esta plataforma permite acceder a información de interés, como fechas, horarios y lugares donde se sitúan los diferentes mercadillos, así como la geolocalización de los mismos. También se especifica el número de puestos por mercadillo, así como el tipo de actividad que realizan y las líneas de autobús de la EMT con las que se puede llegar. Igualmente, la página ofrece información y un enlace para realizar los trámites y solicitud de nuevos puestos. Correo se une en Málaga a la celebración de la Semana de la Administración Abierta 2023 con el objetivo de dar a conocer su funcionamiento como compañía pública logística prestadora del Servicio Postal Universal. La entidad tiene previsto dar a conocer a la ciudadanía varias de sus oficinas y centros. Se celebrará a nivel nacional entre el 20 y el 24 de marzo. Tiempo ya para la actualidad deportiva. El Unicaja recibe este miércoles 15 de marzo a partir de las 8 y media de la tarde a un histórico del baloncesto continental, el Limos francés. Ivo Navarro no podrá contar para el partido con la consabida baja de Nija Jedovic, mientras que Darío Brizuela se gaduda hasta el último momento, ya que sufre una lesión de grado 1 en el cuádriceps de su pierna izquierda. Pese a ello, tratarán los malagueños de conseguir una victoria que les supondría el pase matemático para los cuartos de final de la BCL. El conjunto verde regresa al Carpera tras sumar dos derrotas consecutivas, con el objetivo de cambiar esa dinámica y liberar la presión tras la consecución del título de Copa. El conjunto de Ivo Navarro debe ganar para depender de sí mismo en el último partido. Me gustaría que ganáramos nosotros al Limos para llegar allí a una situación en la que no estés tan obligado. Pero si gana AECA, pues mira, estamos dentro y ahora es ir allí y jugártela con ellos para ser primero, que podemos ganar porque ya hemos ganado en Salón y en un ambiente parecido. Entonces, bueno, que sea lo que tenga que ser, pero que nosotros ganemos al Limos. Y el Tros Málaga intentará sorprender al Cangas de Asobal en la Copa del Rey, un duelo que se disputa también desde las ocho y media de esta tarde en el pabellón Fray Francisco Baños del Colegio Los Olivos. Los de Quino Soler quieren hacer historia, eliminando al conjunto gallego para meterse en la final a ocho, ronda la que nunca llegó, un equipo de división de honor plata. Un partido sin duda emocionante y muy complicado ante un equipo que milita en la máxima categoría, con gente muy experimentada como el portero Javi Díaz o Juan del Arco, o jugadores jóvenes que vienen pisando fuerte, como Brais. El Tros aspira a que Málaga vuelva a la Asobal y a seguir formando a jóvenes y jugadores de la provincia. Y contarles que el Costa del Sol visita también esta tarde la cancha del Grafometal. La Rioja, actual colista de la Liga Guerreras y verduras malagueñas, afrontan dos jornadas maratonianas para seguir en lo más alto de la tabla. Vamos ya con el Málaga. La plantilla blanca azul se ha ejercitado este miércoles en plena preparación del Málaga Levante, un duelo que se disputa desde las nueve de la noche de este viernes en La Rosaleda. El grupo ha ejecutado labores tácticas en el campo anexo de Martiricos. Luis Muñoz, completamente integrado, ha completado su segunda jornada consecutiva con el plantel. Las pruebas médicas pertinentes han confirmado la lesión muscular en los esquiotibiales de la pierna izquierda de Andrés Caro, que ha trabajado al margen junto a Bustinsa, Aitam y Víctor Olmo. El centrocampista Alex Gallar ha guardado preventivamente reposo por una lumbalgia. Y Alfred Endiaye no ha acudido a la sesión sin que el club conozca los motivos de su ausencia. En cuanto a la academia, Arturo, Cristian Calvo, Isa Fonba y Loren se han unido a la dinámica del primer equipo. La plantilla queda convocada para una nueva sesión mañana jueves por la tarde. Y el entrenador gaditano Antonio Calderón sustituye a Ivón Pérez en el banquillo del Juventud Torremolinos. El club costasoleño obtuvo un punto en casa que no le saca de la zona de descenso. El Antequera sigue líder en solitario en el grupo cuarto de segunda federación. Empate a uno del Juventud de Torremolinos ante el Atlético Sanluqueño en el Pozuelo, que no sirve para salir del descenso, aunque le arañó puntos al quinto clasificado. Los verdiblancos deberán viajar la próxima jornada para medirse ante el Cádiz Mirandilla, quien se encuentra marcando la salvación a cuatro puntos. Un partido que supondrá el debut en el banquillo del entrenador gaditano Antonio Calderón, que vuelve a España tras una breve etapa como técnico auxiliar en Bélgica. Ivón Pérez decidió dar un paso al lado tras siete años dirigiendo la primera plantilla, aunque todo apunta a que seguirá en la entidad adquirida recientemente por un grupo inversor asiático. Por su parte, el Antequera no pudo pasar del empate a cero en su visita al campo del Jerez Deportivo, un partido que se le complicó al conjunto del Torcal con la expulsión de Mensa al filo del descanso. El Antequera sigue líder en solitario a 15 puntos de su más inmediato perseguidor, el Recreativo de Huelva. El Vélez goleó al filial del Cádiz 4-1 en el Viva Artéllez y el Estepona obtuvo un punto en su salida en la Valcarnero en un duelo sin goles. Los partidos de los equipos malagueños para la próxima jornada en la categoría son Cádiz-Mirandilla-Torremolinos, Estepona-Melilla y el derbi provincial Antequera-Vélez. Cielos despejados para lo que resta de jornada con vientos de componentes de flojos más intensos en el litoral. Suben de nuevo las temperaturas mínimas y las máximas continúan estables. En Málaga capital oscilan entre los 14 y los 21 grados. Eso sí, en las zonas del interior tendremos una mínima en torno a los 8 grados. Pues antes de despedirnos, como es habitual, una invitación a disfrutar del mundo del arte y la cultura. La antesala del Ateneo alberga hasta final de mes la exposición Las Matemáticas de Dios no son exactas, del artista Rocío Verdejo, dentro de la programación del MAF del Festival de Cine. La artista nos expone el proceso unificado y universal de la muerte de una manera casi cinematográfica, con una estética llena de referentes y de un detallismo minucioso. Muestra recuerdos propios y familiares de esos procesos de pérdida y aceptación ante lo inevitable. En sus fotografías, la presencia de la muerte es sutil y cotidiana, acercándose a los protagonistas, normalizando la situación sin restablecer dramatismo y trascendencia. La exposición pueden visitarla hasta el 31 de marzo, de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde. Con estas imágenes nos despedimos. Hasta mañana. La exposición La exposición La exposición La exposición